Roy Cortina y también va a hablar Fernando Sánchez, los escuchamos. En toda la ciudad que seguramente nos dará una tendencia, igual les queremos decir que somos estrictamente respetuosos de la normativa vigente, que hasta las 8 de la noche no se puede hablar de resultados. Antes de darle la palabra a Fernando Sánchez, quiero decir además que la elección se ha desarrollado desde nuestro punto de vista con absoluta normalidad. Nuestros responsables y coordinadores de fiscalización de las comunas no nos han reportado ningún incidente, así que ha sido una verdadera fiesta en donde el protagonismo lo ha tenido la gente. Muchas gracias. 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 Gracias.